Muy buenas noches, al nombre del rey de Torino Morita, y sorpresa, los amigos de la Saxocubia, para celebrar su 40-40 aniversario, y nos celebramos en Holanda, con el Camino y los 6.000 metros, para el Perú y el mundo, desde el proyecto de la Saxocubia, disfrutado por todo el sentimiento, la diversión, que vaya a gozar y gritar, en tu aniversario, gózalo, disfrútalo con su sentimiento, viene, la Saxocubia, señores y caballeros, y la recompensa de los corazones a nivel nacional, la Saxocubia, y las البosishing, con el cielo y por el Perú, señores a la Italia de la Saxocubia, y la alegría que ahora el rococостava mutualidad, la promotora, con los 406 centavos, los seguidores, los luchas, los insuficientes, el tiene 유 gestículo, vamos a lo produzido, a entretencer, ¡Gracias por ver el video! ¡Saxo! ¡Gracias por ver el video! 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 Los que vienen ya por ahí, celebrando sus cuarenta aniversario El día de hoy, porque están los amigos de la Rato Cumbia Cosiendo, bailando, moviendo, cintura, cadera, cintura, cadera Así, así, disfrutando Para el Rato Cumbia 1 Somos los amigos de la Salsa Cumbia ¡Vivo! ¡Cinturino! ¡Ven a ser verdad! ¡Viva la Rato Cumbia! ¡Ven a ser verdad! ¡Viva la Rato Cumbia! ¡Ven a ser verdad! 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 ¡Ven a ser verdad Súbres, súbres Cuidado desde el tiempo Para el sol Para el mar y el sol Para el mar y el sol Me parezca entre las flores Me confundiste con tus flores Me confundiste con tus labores Me confundiste con tus labores Y yo te quiero Y yo te quiero Hasta que me fuiste Cuando me perdí Es una vez Cuando me quedé Jamás te llamo Pues mi amor Su amor Y yo te quiero Oye, se lepiende Se lepiende Y qué bonito ambiente, para que sí. Somos los amigos de la saxofobia, y quédeme la bauta de su grande recío. Lloras, 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 y noche con serpiente ando a mi vientre, sufre, sufre, sufre. Somos los amigos de la saxofobia, y serpiente con ganaderos. Lloras, 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 y noche con serpiente ando a mi vientre, sufre, 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 sufre. Cuidado, serpiente con ganaderos. Y paraíso, y paraíso, y acuarecer. Lloras, lloras, y lloras, y acuarecer. limpia y acuarecer, y acuarecer. Quedó, y acuarecer. y acuarecer. Cuidado, y acuarecer. y acuarecer. Lloras, y acuarecer. Y acuarecer은 en sonidos lugar de todo, y acuarecer. Y acuarecerá. Doriando, y acuarecer. No te sigas, no hay nada que quiera volar No te sigas, no te sigas, no te pareciste Entre las colores, no es confundiste con dos colores No te sigas, no te sigas con dos favores No te sigas, no te sigas, no te sigas No te sigas, no te sigas, no te sigas No te sigas, no te sigas, no te sigas No te sigas, no te sigas, no te sigas 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 para toda la sorterina que por ahí está tomando su cervecita ¿dónde está la mujer que toma con su grata? ¿dónde está la mujer trabajadora? la mujer que no define de los valores lo que tenemos partiendo y que tenemos espectáculo la alegría y el sentimiento este es para ti los años vigentes somos los amigos de la Sancho Rubia Dios mío, Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío, Dios mío Haz que me enamore 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 Gracias.